Por cierto, la Secretaría de Hacienda, el que maneja los tesoros, la Caja Fuerte, anunció que el gobierno federal no puede darle a la Ciudad de México, como solicitó el actual regente, cinco mil millones de pesos para financiar transporte público en la capital. Se supone que es el momento y el lugar para hacer esas peticiones, ¿no? Siento cuando se inicia el año, se plantea el presupuesto y se hace una serie de reclamaciones. No, el presupuesto lo tuvo que haber presentado desde el mes de octubre-noviembre. Exacto. Exacto, es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Del año pasado. Es que exactamente es como el niño que el domingo en la noche, previo a la entrada de la escuela, oye, papá, ¿me llevas por una cartulina a las diez de la noche? Está pidiendo en el momento en que no debe y para una cosa que debió haber quizá pedido al iniciar el sexenio. Oye, ¿por qué el niño que pidió la cartulina regaló la suya? Eso es lo que tampoco entiendo. Si no tiene para comprar cartulina, ¿por qué la anda dando gratis ahorita a todos? Esa es otra gran pregunta. ¿Por qué gratis? O sea, ¿por qué si deja de circular un millón de personas o no sé cuántas en total? ¿Por qué hay que darlo gratis? Al contrario, lo que ingresa hoy tendrían que utilizarlo para mejorar el servicio. Ya de por sí es un ahorro para el que deja el coche y se le vea en camión o en metro. Ya de por sí es un ahorro respecto al gasto de gasolina. Exactamente, o al estacionamiento, etc. Estacionamiento. Entonces, no veo... Es simplemente una pose, ¿no? Ahora, si el negocio es mío, pues no salgo. Yo, taxista, ¿por qué voy a salir a dar servicio abaratando mis tarifas? Ah, pero lo mandan por un tubo. No, no es despectivo, sino que lo mandan que por ese tubo se vaya a otros sistemas. Por ejemplo, a través de la banca multilateral, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los mercados financieros internacionales o la propia Banca de Desarrollo. Dame el trapito. El remedio y el trapito. Pero, ¿qué ocurrencia, como dicen ustedes? En el momento menos oportuno pedir más dinero, cuando al contrario, ha venido un segundo y más estricto recorte. Así es. Pues, a ver, activaron la fase de precontingencia otra vez. Que ya no iba a existir. ¿Quién dijo? ¿Quién aseguró? Ellos dijeron que ya no iba a haber preconcistencias. Pues, ¿no circula con precontingencia? Oye, ¿son dos garrotazos al mismo tiempo? No, porque se supone que ya deberíamos de pasar al no circula directo. La precontingencia había quedado en el olvido. Yo no los entiendo. Con base al hoy no circula temporal, hoy, sin importar los hologramas, bueno, ya, no tomen en cuenta hologramas de verificación. Cero, uno, dos y doble cero. Y, habían hecho de esto un surtido rico. Para que vean cómo las cosas en este país se hacen al aventón. Sin consultar a los expertos. Todos los vehículos con engomado color rosa o terminación siete y ocho... Fuera. Todos. Oye. Porque además te dicen, estas son las condiciones. Y si usted las viola, recibirá una sanción que dependerá del lugar donde se cometió la infracción y de la autoridad que lo registró. La multa será entre mil trescientos cuarenta y cinco y mil seiscientos catorce pesos sin llevarte al corralón. Bueno, depende quién te agarre. Todo es tan difícil en esta ciudad, tan engañoso. Buenos días, Radio Centro. Tan complicado. Si te agarra uno ambiental, nada más te multa y te quita la placa. Si te agarra uno de tránsito, te multa y se lleva tu coche al corralón. Nos engañaron. Eso que tú dices del surtido rico. Había familias que decían, bueno, yo tengo dos coches que terminan en siete, pero uno es doble cero y el otro es uno. Pues me los puedo quedar. Pues ahora los dos, hay familias que se quedaron sin circular, con dos coches en su casa, porque estaban confiados en el engaño. De que si era nuevo y tenía doble cero, iba a librar todos los entuertos. Nos engañan, nos confunden, nos utilizan y nosotros terminamos pagando el pato. A partir de hoy, que es martes 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos con holograma cero, doble cero, uno y dos, un millón aproximadamente, dejarán de salir. Yo creo que van a ser sustituidos en buena parte por vehículos, digamos, de otro color y otra terminación, más viejos y más contaminantes. Es un mito eso de un millón, no está comprobado, es insignificante el número de vehículos doble cero que deja de circular y de cero. Ya de los otros sí, bueno, más o menos significan algo, pero quien deja de circular su coche, le pide a alguien el coche que no iba a circular y lo saca a la calle a utilizarlo en las circunstancias que no se iba a utilizar. O tiene que utilizar tres transportes públicos, en fin, por favor, es absurdo. En el estado, la multa será de 30 salarios mínimos, equivalente a casi 2.018 pesos. A ver, a ver, está la sanción también aplicable en 18 municipios mexiquenses. Atizapan de Zaragoza, Coacalco, Coautitlán, Txalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huismilucan, Huizquilucan, perdón. Coautitlán, Coautitlán, Iscale, Ixtapalapa, Naucalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco. Ya me cansé. Bueno, el Estado de México empieza a multar también. No lo hacía. Pero vas a esperar a que te traigan el talonario para que te hagan tu multa. Bueno, todavía no sabemos si los taxistas van a poder echarse un ratito. Si tienen un horario especial. Complicado. Ya anunciaron la puesta en marcha del programa Más por Coche. En apoyo, gratuidad, en trolebus, tren ligero y camiones RTP, así como descuentos en tarifas de transporte concesionado. Ante el endurecimiento del programa, el programa gratuito, descuento en tarifas de servicio particular y concesionado, así como automóviles compartidos. Es un recurso de emergencia, vamos. Pero yo siento que todo es un gran cúmulo de ocurrencias en todos los sentidos. Porque de todas maneras, digamos que hoy deja de circular ese millón que no sabemos si realmente lo es. Las condiciones atmosféricas del Valle de México son muy particulares. O sea, y la contingencia no va a desaparecer porque hoy haya un millón menos circulando. De todas maneras se va a acumular y si no hay viento, si no, vamos a tener las mismas malas condiciones para la una de la tarde que es cuando se espera que sea el peor momento del día. Y por otra parte, pues este tipo de políticas de los descuentos, como decimos, quienes tienen coche, pues igual pueden pagar. Tendrían que seguir cobrando lo mismo todo mundo y tratar de arribar a una normalidad. Y no este tipo de medidas populistas de, bueno, hoy es gratis el RTP y el sistema no sé qué y los camiones de no sé cuánto. O sea, creo que son más medidas populistas que medidas que puedan solucionar verdaderamente una situación de contaminación. Oye, no le facilitan nada a nadie. El colmo de las medidas ridículas de Pueblo es los funcionarios públicos que tienen a su cargo un vehículo que le den aventón a quien vaya pasando. Ya me quiero parar en la esquina a levantarle el dedo a la pick-up que va recogiendo. Una camioneta negra rodeada de guaruras. O a la Suburban, o al Ecológico que utiliza Mancera, porque él sí tiene su vehículo eléctrico. Por favor, es el colmo de las medidas de Cantina, como me... Pero ¿sabes qué es lo peor de hoy no circula? Que vamos a empezar a ver selfies de políticos subidos en el transporte público. Felices, como el otro día el del metro, los diputados, así. Vamos a empezar a ver... Ah, soy el diputado tal, me subí en el metrobús y feliz como si estuvieran turisteando. Cuando lo que hacen es simplemente imagen, como lo vimos el día de las bicicletas, que llegaron en bicicleta y todos salieron en Suburban. Como acto teatral, pero de carpa. Bill.